Yo era feliz contigo, vida mía, tú eras principio y fin de mi alegría. Yo te creía fiel como la luna, que acudía a protegernos cada día. Yo era feliz contigo, vida mía, tú eras mi perro fiel. Yo era tu guía hasta que desperté de mi locura y pude comprender que me mentías. Todo se derrumbó dentro de mí, dentro de mí. Hasta mi aliento ya me sabía ayer, me sabía ayer. Mira mi cuerpo como se quieba, mira mis lágrimas como no cesan por ti. Todo se derrumbó dentro de mí, dentro de mí. De humo fue tu amor, y de papel, y de papel. Mira mis labios como se queman, mira mis lágrimas como no cesan por ti. Yo era feliz contigo, vida mía. Tú eras mi perro fiel, era tu guía. Hasta que desperté de mi locura y pude comprender que me mentías. Todo se derrumbó dentro de mí, dentro de mí. Hasta mi aliento ya me sabía ayer, me sabía ayer. Mira mi cuerpo como se quiebra, mira mis lágrimas como no cesan por ti. Todo se derrumbó dentro de mí, dentro de mí. De humo fue tu amor, y de papel, y de papel. Mira mis labios como se queman, mira mis lágrimas como no cesan por ti. Todo se derrumbó dentro de mí, dentro de mí. Hasta mi aliento ya me sabía ayer. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.